lo dejara suelto y por eso dejaron a César ¿Quién falta en esa lista? Dígame usted ¿Quién falta en esa lista, dama? Dígame ¿O caballero? Dígame caballero, ¿Quién falta en esa lista? ¿Pitágora? Ahí faltan todos los y todos los ingenieros que tú siempre mencionabas toda la noche de funcionarios, millonarios que le daban una grado a grado de cientos de quinientos o cientos de miles de millones de pesos ¿Tú crees que hay faltan las ex chulas de Feli Bautista? Toda esa gente y la gente de la Solano, Tucar y toda esa gente, ¿Pitágora qué se vio a Leonel? Hay Leonel, hay Leonel, cuidado hay Kirino, cuidado hay, ya, ya, cuidado hay, pero la gente le tiene mucho odio y yo escuchaba a Leonel diciendo el PLD se llenó del odio y de orgullo y se emborrachó del poder y por eso están pasando momentos difíciles él cree que por el acuerdo que hizo con Luis de unirse para vencer al PLD Danilo él como que está libre y que se va a quedar fuera de esas investigaciones yo creo que miran pues miren como cesaron un momentito la llamada que voy a seguir en un momentito para seguirle preguntando a la gente ¿Quiénes creen ellos que faltan en esa lista? Pues yo voy a proceder a hacer mi humilde buenas noches comentario lo que yo creo hay mucha gente que salió en defensa del PLD he visto muchos PLD está cayendo en un gancho buenas noches dígame sí buena dígame ¿de dónde me habla? sí estoy llamado desde desde de 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 ¿quién usted cree que falta en esa lista? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿quién usted cree que falta en esa lista de esos 10 que comenzaron que están presos? dice la procuradora que faltan muchos más le cogieron a dos hermanos primero y a Gonzalo Castillo ay y a Félix Bautista ay ay oye los tres más grandes dice él ahí está gracias por llamarnos de allá desde los Estados Unidos desde 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 Arlington me dijo que me llamaba pues muchísimas gracias por llamarnos de los Estados Unidos a larga distancia este programa internacional tocando el fondo un placer un saludo para toda su familia desde Arlington Pensilvania buenas noches dígame usted ¿quién falta en esa lista? ¿o quiénes faltan en esa lista? ahí faltan todos ¿y cuáles son esos todos? mencione un par mire desde el gobierno de Lionel y Polito ¿cómo? y los ocho años de la mil ¿cómo? claro ¿usted cree que van a llamar a Hipólito? yo no creo no 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 van a llamar a Hipólito no ni a Lionel tampoco tampoco ¿tú crees que eso se van a por eso debieran estar ahí yo pienso que son un show que están haciendo mami porque mire cuando aquí quieren hacer justicia a un pobre se la hace pero esa gente son todos millonarios y van a caer quizás a algunos le canten unos par de años pero se van a caer todos con el dinero porque si se lo quitaran todos esos dinero que lo han robado al pobre tú sabes la gente que se muere en este país por una medicina por un por un que se le rompe un hueso a una persona y un clavo es que salía a pedirlo ¿eh? entonces yo los que esa gente se roban ¿por qué no se le dan a los pobres que nos necesitamos que nos pagamos impuestos cada vez que vamos a un supermercado eso es verdad porque eso es otro atraso que tienen aquí con los precios eso es verdad los precios están por la nube y nadie dice nada debieran estar presos nadie dice nada a un niño circula con los precios y viene a estar presos así es excelente llamada muchas gracias buena 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 sí dígame ahora él tiene la cabecilla de los conjuntos el primer de los conjuntos que hará en este país ¿por qué estamos comprando la azúcar cara? porque ¿por qué está ocupando todo lo cual? porque la industria la vendió Leonel ay Leonel dice la bazooka que a Leonel le falta en esa lista buenas noches ¿quién usted cree? quiero hablar con Pitágora adelante usted habla con él dígame ¿quién usted cree que falta en esa lista? Pitágora mira el mal el mal el mal ladrón de todos los peledeístas es Leonel Fernández Leonel Fernández transformó este país en un en un país de delincuentes ¿cómo? entonces yo considero que la justicia debe comenzar por Leonel Fernández porque fue él el que puso la corrupción en este país ay 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 la gente le tiene deseo bueno Luis hay que ver con tu socio la gente quiere que tu socio esté ahí muy bien entonces la segunda parte de de quien usted cree que falta en esa lista va después de mis humildes comentarios voy a agotar estos siete minutitos que no hacen falta para la pausa después de esta llamadita buenas noches dígame usted si dígame si buena noches usted sabe también que hay que buscar al disfunto que también hay ese gobierno de la corrupción quien era ese usted se acuerda de la zona si claro la ciudad los turcanos si claro todo eso hay que buscar todos esos pedientes usted se acuerda el expediente de y a quien más del indecadero del indecadero si claro de renove si claro si es verdad que quieren justicia independiente que comience a crecer toda esa justicia muy bien todos esos pedientes que lo comienzan a buscar ahí está dice él le dio sugerencias de expedientes que reabran buenas noches dígame usted licenciado buenas noches mejor ahora que usted llama dígame muchas gracias muchas gracias por su atención bueno imagínese fueron 20 años que duraron esos gastos ahí gobernando leonel bautista y todos sus funcionarios y también gonzalo castillo que hizo toda la carretera mala para robar todo el dinero de la parte y quien sabe más cosas entiende porque quizás quizás el adicto no robó mucho pero yo creo que los funcionarios le robaron más más que él porque Gonzalo y el otro el famoso camacho borrachón el químico que estaba en el estadio que el muchacho dijo que por qué no le hubiera una cerveza que se había robado el presidente poco a poco yo voy a ir pagando una hora porque no lo puedo hacer todo poco a poco la mirada está haciendo buen trabajo eso me gustó oye porque él no tiene nada más de esta mágica tampoco hace de todo eso poco a poco señores el país tiene de relación al problema ahí está ¿entiendes? muchas gracias falta Radamez Camacho el barba el barba de chivo bien buenas noches dígame usted buenas sí dígame dama este mire el principal el primero que debe estar preso es Leonel Fernández ese señor fue quien vendió todas las instituciones públicas todo el mundo quiere que Leonel esté ahí ¿por qué será? es que quiere no que debe estar debe estar porque ese es un corrupto ese es el padre de la droga y de las envergüenzadas de todas las cosas malas de este país buenas noches ay lo dijo buenas noches ay qué fuerte está eso la gente quiere ver a Leonel en el banquillo de los acusados que lo vayan a buscar los monstruos Griselda que lo suban atrás y que lo esposen bueno ante todo esto y estas detenciones que se dieron vamos a poner en una rueda de prensa el comité político en pleno y Danilo Medina como el líder de ese partido de oposición pues produjo una rueda de prensa que voy a interpretar después de esta llamadita díganme ustedes van a ir